¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video en el canal más informativo de toda la plataforma de YouTube. Y además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de todo Latinoamérica. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, por fin ya ha salido la noticia o la gran noticia por así decirlo mi gente, que todos esperábamos. La bichota Karol G ya anuncia el nombre y la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum mi gente, que en ese álbum participarán los artistas como Shakira, Faith y muchos artistas, grandes artistas como Ozuna y otros más. Ella aseguró de que vienen sorpresas mi gente en ese álbum y empezaron los comentarios a decir que si Anuel AA saldrá en una de esas grandes colaboraciones mi gente. Eso se calentará mañana porque el álbum saldrá mañana mi gente. Así dicen fuentes de informaciones, recuerden que yo solo les traigo las informaciones que a mi me llegan de ahora a momento. No estoy afirmando nada, pero si le aseguro mi gente, que mañana saldrá algo bien fuerte de la bichota Karol G. Recuerda suscribirte a este canal para que estés informado con la mejor información de todo el género. Nos vemos en un nuevo video mi gente.